Juan Juan Condenado a caminar Con cara de tonto Por este pecho a pasar Pues allá cerca el costa Un muerto el va a visitar Juan Seis meses tanto en llegar Con el paso que te lleva Otro seis sin regresar Si nos quieren conquistar Tendrán que quemarnos vivos Si nos quieren ver bailar Al ritmo de cinco siglos Al cantar esta canción Tengo algo que contarles Desde ahora quiero ser dueño A mis pasos de baile Y bailando que viento con la banda que me siento Si como no lo va a lograr Y bailando que viento con la banda que me siento Si como no lo va a respetar Yo no me voy a matar por convicciones ajenas Y si acaso alguien murió Eso confirma la regla De que todas esas tendencias Nunca nos llevan a nada Desde ahora en adelante Mándalas para su casa Y bailando que viento con la banda que me siento Si como no lo va a lograr Y bailando que viento con la banda que me siento Si como no lo va a respetar Si Ese ave que volando va Con la sensación de poseerlo todo y yo Aquí sentado sin nadar Ni un par de alas Para escapar El nave la avenida vuela por colones barrios tristes Solos y enojados que están Parece un mito la alegría que años atrás Inundaba esta pobre ciudad Cuerpo a cuerpo por ríos de motores Veo los brotes de la enfermedad que obliga a tesorar Millones de paringes exhalando de sazón Quele da Pal pan 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 pp Pasar pasándolo acércico que se pasa Pasará pasón E electromagnetic Chamaquero E depict A Delicious Ellas de la música Música Empiezan a sonar con esa intención De poner a bailar Y la gente se rejunte y junta los cuerpos pa' subir el calor Escuchando, escuchando los acordes de la próxima canción Y es que es el turno del sonido, sonidero, pura sensación La pista se retorce y torce la chamaca con su chamacón Corre el ritmo local Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata, que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada Que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que veniste Porque deja que te tome Ese recuerdo prestado Pues no tengo recuerdos Pues no tengo memoria De eso que tú has vivido Deja que te tome Ese recuerdo prestado Deja que lo cuente yo Como si ya fuera Mío En mil pedazos reventé Están todas las paredes llenas con pedazos de mi piel Tomaré mis manos y las estrellaré Romperé todas las calles que están debajo de mis dos pies Me eché a correr y desdoblé todo mi cuerpo Quedaré expuesto a los rayos del sol Desmayé Y allí no más me desperté Entre las uñas mi cariño derramado en la sangre Encontré Volaré Y de golpe dejaré caer Subiré